Buenas tardes a todos y todas. Un gusto recibirlos y recibirlas a ustedes en nuestro evento hoy organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología, de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Mi nombre es Daniel Camparo, soy el director del SICPE y para nosotros es una enorme alegría y honor recibir hoy a Nicolás Gaitán, que nos va a transmitir un taller acerca del uso de la plataforma CVUI. Les voy a contar un poco de la biografía de Nicolás, que es licenciado en Bibliotecología por la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la UDELAR, en Montevideo. Actualmente se desempeña en el área de servicios digitales de ANI como coordinador del portal TIMBO, trama interinstitucional y multidisciplinaria de bibliografía online. Entre 2006 y 2007 trabajó como consultor para el Instituto para la Conectividad de las Américas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la gestión de PROTIC, que es una base de datos de profesionales en tecnologías de la información y la comunicación. En el periodo 2004-2005 gestionó el portal y la biblioteca digital de la Iniciativa de Investigación en Políticas Mineras del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Es ex miembro también del Comité Asesor Evaluador de Cielo Uruguay. Entonces, bienvenido Nicolás, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La única cosa que quería comentarles a los que están ahí asistiendo y participando por la sala Zoom es que el certificado de asistencia se les va a enviar por correo al mail que está inscripto en el formulario. Lo que les pediría apenas es usar en la sala el nombre completo tal como ustedes se anotaron. Les deseo entonces un buen encuentro. Nicolás, muchísimas gracias nuevamente. Daniel, muchas gracias por el inicio y al centro por la invitación. Este es el primer taller de CDUI que hacemos en el año. Así que bueno, estamos inaugurando, como quien dice. Yo le comentaba un poco a Daniel al principio la dinámica de este webinar, digamos. Que es un poco un PPT que voy a pasar ahora, que son unos aspectos generales que siempre nos gusta destacar del sistema. Después les voy a mostrar la plataforma online, en línea, para que vean un poco cómo es el look and feel. O sea, cómo se ve y algunos elementos para aquellos que no la conocen. Y sobre todo me voy a enfocar en algunos puntos que generalmente son los cuellos de botella que nosotros tenemos identificados. Porque el equipo de CDUI, además de desarrollar y mantener la plataforma, da soporte también a las consultas de los usuarios. Y bueno, por último abrimos un espacio, digamos, más de preguntas y dudas que tengan sobre el CDUI. Sobre otros temas que surjan, que con mucho gusto les vamos a intentar responder. Así que bueno, voy a comenzar. No sé si me dan permiso para compartir mi pantalla o ya lo tengo. Ya estás apelitado. Ok. Ahí voy a compartir. ¿Están bien, Don? Sí, perfecto. Bueno, es una brevísima introducción. Nosotros cuando hablamos de CDUI, un poco comentado desde el inicio, a veces hay algunas confusiones acerca de lo que es el CDUI. CDUI es una plataforma digital que NANI es gestionada por el área de servicios digitales, gestiona varias plataformas, dentro de ellas una de ellas es el CDUI, que de alguna manera es reconocida a nivel nacional e internacional porque mantiene y actualiza información acerca de las capacidades de capital humano altamente especializado, de ese capital humano científico, digamos, de alguna manera. Mantiene esa información para uso propio de ANI y de diferentes actores nacionales y regionales en busca de recursos humanos de alto nivel. generalmente se asocia mucho la plataforma CDUI al Sistema Nacional de Investigadores, que es de alguna manera aquellos investigadores que se someten a un proceso de evaluación por pares y que son categorizados, pero en realidad es una porción de la gente que tiene o que cuenta con un CDUI. Estamos hablando que el SNI son aproximadamente 1.800 investigadores y CDUI registrados tiene más de 12.000 usuarios aproximadamente, o sea que es mucho más grande el universo del CDUI que el universo del SNI. Porque también CDUI se utiliza para postularse a otros instrumentos de ANI, ya sean proyectos, becas o otro tipo de instrumentos, se exige muchas veces a los postulantes que tengan un CDUI con algunos datos mínimos que le decimos nosotros, completos, que se obligan. Pero en general se lo asocia con el SNI, a mí me gusta hacer esta distinción, porque bueno, o sea, no todo investigador o persona que tiene un CDUI necesariamente sea categorizado por el SNI. Sí, todos los que están en el SNI están obligados a tener un CDUI, eso sí es así, pero no todos los que están en el CDUI pertenecen al SNI. Es una plataforma, digamos, que tiene una vida propia más allá del SNI, y así queremos de alguna manera destacarla, porque ahora a medida que vamos avanzando tiene otros usos también. Básicamente es eso, es una base de datos de personas altamente calificadas, sobre todo en ciencia y tecnología, una base de datos de capital humano. Esos son un poco algunos aspectos que nos gusta destacar, o sea, lo que decíamos hoy, que hay más de 10.000 profesionales académicos que forman parte del CDUI, o sea que es una base de datos importante. Tiene capacidades de búsqueda de información, diferentes filtros que permitan de alguna manera, por ejemplo, identificar investigadores que trabajan en determinado campo, etc. Por ejemplo, yo soy una persona que está, o una empresa que está buscando un recurso humano para un proyecto, puedo utilizar CDUI para eso. Tiene un aval, digamos, de alguna manera, es reconocido, o sea, como una base autoritativa a nivel nacional, de que la información que está allí es una información que está de alguna manera validada, que ha pasado, digamos, por un proceso, digamos, el usuario de alguna manera declara que la información que está ahí es fidedigna, etc. Entonces tiene como, de alguna manera, un reconocimiento de los datos. Es de acceso abierto, o sea, todas las instituciones, o sea, la información que está ahí de los usuarios de CDUI puede ser utilizada por instituciones académicas u otro tipo con fines de investigación, eso es lo que hablamos al principio con Daniel, con fines de evaluación. Así que, bueno, CDUI de alguna manera es un sistema, una plataforma, que utilizan intensivamente para sus instrumentos, sobre todo para el SNI, pero que también utilizan otras instituciones a nivel nacional. La última versión, que ya tiene unos años, se intentó de que fuera, bueno, que permitiera de alguna manera una personalización de lo que es el CDUI, ahora después vamos a ver en dónde se permite eso, que le diera de alguna manera una flexibilidad al usuario a la hora de mostrar su currículum en línea, digamos, de alguna manera. Eso de alguna manera se implementó en el diseño de la última versión, que como les decía, ya tiene un par de años. Y aparte de todo, nosotros estamos en el equipo de CDUI, que como decimos, en ANI forma parte de, depende de servicios digitales, pero el equipo de CDUI trasciende el área. Nosotros trabajamos con todas las áreas de ANI y con el área, sobre todo, de TI, de tecnología de información. Nosotros constantemente estamos agregándole, modificando y mejorando la plataforma. Es un trabajo continuo que hacemos, digamos, de mejora del CDUI. O intentamos hacerlo, siempre están surgiendo nuevos desafíos, nuevas cosas que se les puede incorporar, porque todo lo que es información científica va cambiando muy rápidamente. Entonces, digamos, es un sistema que está vivo, que no está estático, digamos, de alguna manera. Privacidad por defecto. Esto fue incorporado en la última versión, y lo que significa es que yo, por tener un usuario de CDUI, por defecto, mis datos son privados. El usuario tiene la potestad de ir liberando los diferentes niveles de acceso a la información que él quiere dar. Eso tiene que ver con lo que él quiere mostrar en Internet, y también con lo que él quiere permitir que otras instituciones accedan a sus datos. O sea, son como dos aristas que se abren ahí. Yo, por ejemplo, podría tener perfectamente un CDUI que fuera totalmente privado. Tener mis datos ahí, no publicarlo en la plataforma, simplemente tenerlos ahí en la base de datos, actualizarlos, y cuando yo quisiera, imprimirme un PDF y enviarlo, si me lo requieren o no. Algunas instituciones, de alguna manera, tienen políticas que obligan a que la información sea pública, entonces yo ahí puedo publicar una versión de mi CD en Internet. Eso va a quedar en la plataforma del CDUI. Nosotros publicamos los CDs en la plataforma del CDUI. No tenemos nada que ver, por ejemplo, con Google, porque a veces nos escriben y nos llaman y nos dicen Ah, mi CD no aparece en Google. Nosotros en Google no tenemos incidencia. Eventualmente Google puede llegar a indexar el CD y que aparezcan los resultados. Ahora, si yo pongo que un CD lo quiere publicar, sí va a estar siempre disponible en la plataforma del CDUI. Por último, aquellos que son parte del SNI, además están obligados por reglamento del SNI a tener siempre una versión pública de su CD. Y eso lo hace ANI por defecto. Publica el CD de ese investigador por defecto. Pero ya les digo, los que no son del SNI no están obligados a publicar ninguna de sus versiones de su CD por ANI. Por ejemplo, nosotros no los obligamos. Eso lo maneja el usuario y después le vamos a mostrar de dónde se maneja y cómo se puede hacer. Así que por defecto el CDUI es privado. Esto tiene que ver con que los datos son personales. Hay datos personales, puede haber datos sensibles, otros no, etc. Entonces nosotros le damos al usuario esos niveles de ir diciendo qué es lo que se puede acceder y qué es lo que no. Bueno, estas son algunas características que tratamos de que tuviera la nueva plataforma, que fuera más amigable. Yo no sé si hay alguien acá presente que se acuerda de lo que era la versión anterior, que era una web más antigua, que tuviera capacidad de búsquedas y filtro, que fuera responsive, que fuera accesible de todos los dispositivos. Hoy CDUI es accesible tanto de web como de celulares móviles. Tiene un carácter de declaración curada, como decíamos, de que los datos que están ahí, hay términos y condiciones que se aceptan de que la información que se está poniendo es verdadera. Porque, bueno, hay muchos que están, como decían, no todos, pero muchos se someten a procesos de evaluación por pares. Lo del acceso abierto, esto que hablábamos al inicio, que hay instituciones que a través de un web service pueden acceder los datos directamente, consumir los datos directamente de CDUI. Hay investigadores, por ejemplo, que para su investigación piden acceso, etc. Nosotros hemos comenzado hace un tiempo integraciones con APIs de otros sistemas. La idea es que eso sea algo continuo, ir integrando sistemas externos a ANI. La primera inclusión importante que hicimos fue integrar Crossref. Es la base de datos más grande que existe a nivel mundial de metadatos bibliográficos. Esto nos permite, de alguna manera, consultar directamente desde CDUI esa base de datos e importar los metadatos para aquellos que tienen que cargar la parte de producción, ya sean artículos, libros, actas de conferencia, que estén publicados en editoriales internacionales con estándares y con DOI. Se puede utilizar este servicio y, bueno, facilita de alguna manera la carga, que era lo que decía que se trata de hacer, que sea amigable, que los tiempos de carga sean, digamos, cada vez menores, porque, bueno, si uno llena todo de los formularios, son muchos. No está obligado a llenarlos todos, pero si los llena todos son muchos. Y a veces para gente que tiene currículum de grandes se puede hacer algo engorroso, digamos. Entonces la idea es trabajar con las integraciones que permitan, de alguna manera, alivianar la carga. Creemos que es más accesible. Bueno, le hemos incorporado algunas opciones que tengan que ver con, bueno, agrandar un poco la letra o cambiar el contraste. Había gente que se quejaba de blanco porque era muy iluminado. Bueno, hay dos, digamos, el modo claro y el modo oscuro para aquellos que tienen buenos temas con la visión. Y también, bueno, permite agregar redes sociales, bueno, todo lo que es el OrcaID, que es todo lo que es el identificadores únicos, redes sociales de investigación, etc. Hay espacio para, bueno, de alguna manera que aparezca eso en el perfil del usuario de CBU. Entonces un poco cómo se ve, bueno, ahora lo vamos a ver en línea. Uno cuando ingresa se enfrenta, digamos, al buscador y al área del ingreso, donde puede ingresar con sus credenciales o puede crearse un usuario si es que no tiene usuario. Acá, cuando uno le da a ingresar, se pasa a esta parte de registro que esto es, en realidad, el usuario único de ANI, ya aprovecho para mencionar este aspecto, para los que no tienen se lo pueden crear desde esta página, pero ese usuario le permite acceder a, bueno, todas las plataformas de servicios digitales y un montón de plataformas más que hay en ANI. Es un usuario único que les va a permitir, bueno, loguearse en todas las plataformas. Si ya tienen usuario, por ejemplo, de Timbog, van a poder entrar a CBU con las mismas credenciales y viceversa, y ya te digo, son todos los sistemas que aparecen ahí, CBU y postulaciones, seguimiento, evaluación, trama, equipamiento, prisma, todos pueden acceder con el mismo usuario y contraseña. Esta es un poco la página de bienvenida, digamos, que te habla de bienvenida, la parte azul, es, digamos, la barra de navegación que le decimos nosotros con todas las secciones que se expanda y se colapsa. está al inicio, después aparecen las secciones y a partir de currículum son algunos menús de configuración. Currículum, son los últimos tres. Currículum es de configuración, tablas de referencia, en realidad es de consulta, de información, y términos y condiciones. Ahí, una vez que uno acepta los términos y condiciones, se huy, siempre está la posibilidad de volver a esta sección para leerlos. Después tenemos algunos menús que también los vamos a ver en línea. Ahí se ve un poquito más grande. Que es el que le decía, el círculo a la mitad es el que permite cambiar en los modos oscuro y claro, la A permite agrandar la letra, el sobrecito ese es el mail de contacto, esto está bueno que lo tengan presente, porque si ustedes están navegando la plataforma por cualquier sección y tienen alguna consulta o quieren reportar un error, le dan ahí al mail de contacto y ya nosotros lo recibimos en nuestro sistema indicándonos desde qué sección nos están escribiendo, para nosotros es más fácil identificar y solucionar. Así que, ahora después lo voy a mostrar en línea para que vean cómo funciona. Y después el candadito para cambiar la contraseña, si quieren, y las credenciales. Y ahí después tenemos del otro lado, ahí lo que se ve es la configuración del CV, que eso se hace desde el currículo, lo vamos a ver también en línea. Ahí lo que se ve es la fecha de publicación, o sea, cuándo yo lo publiqué en internet y cuándo fue la última vez que actualicé los datos. Que yo actualice datos no necesariamente significa que eso se refleje en mi CV público. Para que se refleje en el CV público le tengo que dar un actualizar. Eso lo vamos a ver a ver cómo eso se hace. Y después lo que tengo ahí es la parte de configurar accesos, que eso tiene que ver con cómo yo permito que las instituciones o no accedan a mis datos. También lo vamos a ver en línea porque así vemos bien cómo es el menú. Esto de alguna manera son los datos mínimos que les comentaba hoy que nosotros exigimos a veces en algunas compilaciones. Son las primeras secciones del CV y tienen que ver todos con datos personales y algunos temas con la institución. Por ejemplo, para los que se están presentando a becas que de repente recién están arrancando en lo que es investigación o lo que sea. No tienen tanto en producción pero sí tienen una institución de pertenencia o áreas de actuación. Así que estos son los datos generalmente que se piden como mínimos en algunas postulaciones de ANI que se tengan completos en el CVBUL está bueno que sepan cuáles son. Igualmente si tienen alguna duda en el momento de postular nos consultan y con mucho gusto les sacamos la duda. Y ahí tenemos la URL que ahora la vamos a ver en línea. ¿Cómo venimos hasta ahora? No sé si tienen alguna duda o si seguimos avanzando. Todo bien. Perfecto. Avanzamos entonces. Como les decía esta es la la URL van a llegar a esta página acá tenemos también el contacto el sumate es para aquellos que no tienen usuario ahí se pueden registrar algunas características estos son bueno algunos investigadores que han actualizado recientemente ese es el CVBUL. Y acá lo que pueden acceder como ven el primer este que aparece acá primero tiene dos enlaces esto es porque Daniel pertenece al SNI y eligió aparte también publicar su CV en CVUY entonces tiene dos enlaces estos CVBs pueden ser iguales o no porque él puede haber elegido en su CVUY destacar algunos aspectos diferentes a lo que se destaca en SNI que ese CV sí no tiene ninguna injerencia en lo que se muestra eso está definido digamos por defecto por ANI y por reglamento del SNI después los otros investigadores son investigadores que tienen solo CVU y este si usted si usted por ejemplo que quedan acá vamos a ver no está mostrando ninguno no está mostrando ninguno bueno se ve que hay un un bug ahí que no les está mostrando por algo ahí está cargando es así ah no se está cargando lo que pasa es que no lo vi ahí ahí lo cargo como pueden ver bueno esta es la versión HTML que le decimos nosotros del CV y uno puede navegar todas las secciones es muy parecido a como uno lo ve en la parte de carga de datos pero bueno faltan algunos menús acá pero uno podría por ejemplo ir a la parte de producción va directo a la parte de producción y estos más lo que hacen es para no cargar toda la pantalla de información lo que te muestra es el título el año acá el investigador destacó que es un trabajo relevante eso se puede hacer y si uno le da más ahí aparece más información bueno digamos toda la información bibliográfica de ese artículo ¿no? así como bueno con cualquier sección o si uno puede hacer digamos expandir todo desde una vez en vez de ir uno por uno esto es una funcionalidad que tiene la parte de HTML digamos ¿no? y bueno la navegación es mucho más fluida en el HTML que el PDF que uno si lo descarga es digamos todo el chorizo de información sin esta funcionalidad ¿no? ahí uno puede acceder y descargarse así con bueno con aquellos se ve que son públicos se puede hacer eso ¿no? y después lo que decíamos de la búsqueda uno puede buscar por investigadores ¿no? acá yo tengo una búsqueda por defecto a Rafael Rady bueno todos lo conocerán pero aparecen todos los que tienen Rady en su en su en su apellido ¿no? aparece en un 8 pero podría buscar también por algún algún campo en específico ¿no? puede ser solo en SNI o puedo buscar conformación producción bibliográfica producción técnica bueno puedo utilizar diferentes campos para para la búsqueda ¿no? si busco acá Energy por ejemplo acá debería traer un montón de cosas pero me parece que es muy grande la búsqueda pero lo que va a hacer es buscar en el campo producción bibliográfica la palabra Energy entonces va a traer todos los los currículum de de investigadores este que hayan escrito algún artículo que tenga la palabra Energy no que hayan puesto en el título o en las palabras claves este es información está demorando mucho porque es muy grande la búsqueda me parece pero bueno esto se lo dejo para que lo lo exploren ustedes es una posibilidad que tiene el CDI el tema el tema de la búsqueda ahora si vamos a ingresar a la plataforma ah ahí apareció el resultado era 320 resultados eran lo que pasó era muy grande pero como ven bueno si uno va a cualquiera esto se ve y busca en el campo producción van a tener un artículo con con el tema de energía o bueno lo que sea pero eso son búsquedas por palabra clave ahora si vamos a ingresar son mis credenciales ya me tiene registrado bueno vamos a mostrar esto que como les decía el tema de la inversión de colores ahí queda el modo el modo oscuro este digamos porque bueno este capaz que hay gente que le molesta mucho que sea tan brillante y nos pedían ahí eso y las letras bueno cambia un poco el tamaño no es no es mucho por un tema de diseño pero cambia bastante es un poco más grande digamos la letra esta después el por ejemplo si yo me posiciono en cualquier sección acá me voy a poner datos generales datos personales yo le doy en el clic la ayuda ven que allá me dice acá que yo estoy enviando la consulta desde este de esta sección y acá puedo reportar el tipo de consulta que es esto va a llegar nos va a llegar a nosotros este va a entrar el sistema va a generar un un incidente y ahí nosotros le vamos a dar digamos la respuesta y el seguimiento a través del sistema está bueno que las consultas que que quieran hacer las hagan desde dentro de la plataforma porque a nosotros ya nos llega todo digamos marcado así y entra directamente en el equipo de atención que responde las consultas de CBU como decíamos bueno la navegación que está acá el mismo criterio se expande y se colapsa todas las secciones estas son digamos hasta acá hasta información adicional son todas las secciones de carga de información esta es una una sección final que ahora después les comento cuál es un poco el objetivo y currículum esto es la parte de configuración esto que aparece acá si yo voy a publicar configurar exportar va a aparecer esto que simula un 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 currículum esto lo que dice es este que mi perfil sea habilitado en las búsquedas lo que habilita es que si la gente me busca en la plataforma CBU y por mi nombre mi nombre aparezca no necesariamente tengo por qué mostrar los datos simplemente avisa que esa persona tiene un CBU es un nivel digamos de acceso ya cuando tengo habilitado currículum al público ahí sí tengo la la habilitación para publicar un CBU en la plataforma pero tengo que tener configurada una salida esto cuando uno lo hace por primera vez no tiene nada esta es una salida personal yo le puse personal para identificarla y yo agregué ahí un montón de campos que quiero mostrar yo cada vez que ingreso datos y quiero que esa salida se actualice vengo a esta sección y le doy a actualizar y automáticamente levanta todos los datos los últimos datos que se ingresaron pero yo podría tener más de una salida configurada porque de repente quiero presentar digamos un currículum abreviado en otro lado yo puedo seguir agregando configuraciones puedo tener más de una pero publicada en la plataforma puedo tener solo una ahí es la que voy a ir eligiendo y las puedo cambiar pero ¿cómo se hace una configuración nueva? se agrega una configuración de aquí se le pone un nombre puedo habilitar todos los campos por defecto o puedo ir marcando qué campos quiero habilitar y qué no y lo otro que puedo hacer es cambiar un poco el orden en la presentación yo agarro los bloques y los voy cambiando entonces ahí puedo ir eligiendo bueno de repente capaz que no quiero mostrar nada de producción solo quiero mostrar tema de formación de recursos y ahí me hago un CV que sea prueba de recursos humanos cuando termino de configurar la salida le doy guardar y esa salida se me va a agregar a esta pantalla como les decía la que tengo publicada es esta que fue creada en esta fecha y actualizada acá pero tengo las dos acá yo puedo consultar este CV y lo puedo descargar y también puedo ver una versión web de esta salida y puedo agregar otras si quisiera ahora si quiero cambiar la publicación web lo tengo que hacer desde este menú dice publicar currículum aplicando configuración prueba recursos humanos eso lo que hace es cambiar la versión que tengo en línea pública por esta que acabo de crear no lo voy a hacer pero así lo podría hacer y yo puedo tener creadas varias y de repente un día cambiarla por alguna otra para los que están en el SNI le va a aparecer otro menucito acá que dice SNI y también es el mismo criterio una vez que yo ingreso datos si yo estoy en el SNI tengo que actualizar las dos versiones si tengo las dos o la del SNI si es la que tengo automáticamente no actualiza los datos o sea uno tiene que actualizar los datos perdón ingresar los datos y actualizar las versiones públicas ya sea en el sitio del CBUI o en el sitio del SNI después lo otro que está acá es la parte de compartir información si yo voy acá a esta sección lo que van a ver es lo siguiente en configuración de acceso tengo tres opciones no permitir ninguna solicitud de información eso lo que hace es que no se puedan acceder a mis datos a través del web service o sea nadie va a poder acceder a esos datos excepto ANI si es que yo estoy postulando a algo de ANI nosotros consumimos los datos directamente en la plataforma después lo otro es permitir acceso a cualquier institución que solicite la información de MSB como pueden ver yo tengo esa opción aceptada y la otra opción es permitir acceso seleccionando instituciones si yo pongo esto lo que hace el sistema es cuando viene una petición de información me avisa me envía un correo y me dice en este caso me podría decir el proyecto de investigación financiado por CECIC tanto que está haciendo una investigación quiere acceder a sus datos ¿autoriza o no? y lo que va a hacer es redirigirte al sistema para que vos le des click aquí y le des autorizar yo tengo los dos por defecto porque yo tengo que permita los datos así que a mí ni me consulta simplemente le da acceso pero si no tuviera esto tuviera la última opción aparecerían aquí las solicitudes y yo podría seleccionar autorizar o no autorizar son como los tres niveles que hay a la hora de compartir información con terceros por vía automatizada máquina a máquina y acá en tablas de referencia lo que hay son dos catálogos que se utilizan en CBUI que es el catálogo de revistas y el catálogo de instituciones el catálogo de revistas como pueden ver las primeras revistas están como mal ingresadas porque bueno no se cuando comenzó CBUI no se verificaban las revistas se aceptaban nosotros justamente ahora estamos en un proceso de depuración de las revistas para trabajar con identificadores únicos estamos trabajando con como decíamos con la API de Crossref que ya la tenemos integrada y con otras bases de datos para de alguna manera ir limpiando la base de datos de revista y que quede de alguna manera unificada es un trabajo que estamos haciendo pero por ejemplo yo puedo buscar acá alguna revista a ver si se aparece a ver si está ingresada y si no está ingresada la puedo solicitarla que se ingrese desde acá me dice que sí que está ingresada pero puedo solicitar la que se ingrese desde el área de producción ahora lo vamos a ver y lo otro es el catálogo de instituciones que es lo mismo en algunas secciones de CBUI se pide la institución a la que se pertenece o la institución donde se obtuvo un título o lo que sea puede ser una institución nacional o internacional en el caso de instituciones nacionales se verifica eso se va como una solicitud en ANI se revisa que esa institución exista y de alguna manera se autoriza para instituciones internacionales este proceso no se hace entonces es también lo mismo si yo quiero saber si una institución está ingresada puedo buscarla acá por el nombre y me va a decir digamos la jerarquía ¿no? cuál es el país cuál es la institución y cuál es la subinstitución porque hay tres niveles digamos de la institución y por último la parte de términos y condiciones que bueno que aparece acá bueno tiene que ver con el uso también aplica la política de privacidad de ANI y la política general de datos de ANI que bueno no se las voy a leer porque es se las dejo para que la lean ustedes así que bueno básicamente esos son los tres últimos menús los otros son todos secciones de carga la primera de datos generales son todas datos personales residenciales el perfil público es información que si yo cargo ahí se va a publicar digamos de alguna manera cuando yo la habilite sí o sí áreas de actuación y trabajo relevante lo que sucede ahí es que se van cargando yo puedo marcar hasta cinco trabajos relevantes que los marco desde el mismo desde el formulario de ingreso entonces van quedando acá como trabajos relevantes hasta cinco puedo marcar que sucede a veces esos trabajos yo puedo seguir produciendo y quisiera destacar otros trabajos entonces como el sistema me permite hasta cinco después nos dicen ah no puedo poner más trabajos relevantes no lo que hay que hacer es venir hasta acá sacar uno borrar uno de trabajos relevantes ir al formulario de ingreso y marcar a ese nuevo como relevante eso lo incorpora de vuelta al estado o sea que todo lo que marquen como trabajo relevante o vínculo institucional relevante le va a quedar acá en esta área de datos generales después en formación bueno académica complementaria curso de posgrado etcétera doctorado en complementaria en académica tienen grado maestría y doctorado los doctorados van en complementario los idiomas que bueno ahí uno marca los idiomas no agregué ninguno tendría que agregarlos yo lo que pasa es que uso mi CBUI lo uso de CBUI pero lo uso más de digamos de prueba este y acá uno marca bueno si lee bien muy bien o bueno o regular todo lo que tiene con lectura habla y escritura en actuación profesional están los vínculos institucionales acá que pueden ser los trabajos las instituciones con las que se tiene vínculo y las actividades que yo hago en la institución se cargan acá en vínculos institucionales porque a veces nos consultan no sé dónde cargar los proyectos de investigación no sé dónde cargar las actividades de docencia de extensión todo eso se carga acá en actuación profesional vínculos institucionales o cargando un vínculo nuevo de acá en agregar vínculo o editando el vínculo actual y agregando las actividades al final eso les voy a mostrar ahora aparecen todas al final acá yo agregué el tipo de vínculo que tengo y acá le voy a agregar actividad y aparece todo las líneas los proyectos docencia extensión gestión académica dirección de administración servicios técnicos pasantías actividad honoraria y siempre van a encontrar un otro que es un residual que ahí entra todo en producción lo que van a encontrar es bibliográfica técnica otras producciones estas son secciones esta es una sección digamos central del CDUI que es de repente la que se lleva más llenado les recomiendo que la naveguen nosotros estamos haciendo algunos cambios en la presentación no radicales sino en cómo se presenta la jerarquía y estamos agregando alguna cosita obviamente les voy a mostrar la versión actual pero ya les voy adelantando eso acá lo que hay es artículos publicados en revistas científicas artículos aceptados yo puedo cargar un artículo aceptado si cargo la nota de aceptación o sea ya cuando pasó el peer review y fue aceptado para publicación lo puedo ir cargando en libros yo puedo cargar libros completos participación que vendría a ser un capítulo del libro o compilaciones son las tres digamos las tres categorías que yo puedo cargar en libros después publicación de trabajos en eventos está reservado para todo lo que son eventos que generan actas de conferencia con peer review con revisión por pares no es por ejemplo para una presentación que di un evento o cuando yo fui a un evento y actué de moderador o lo que sea no es para aquellos trabajos que digamos las actas de conferencia que tienen revisión por pares que terminan en un libro publicado está reservada esta sección textos en periódicos y revistas o prensa documento de trabajo bueno en muchas áreas se trabaja mucho con lo que son los documentos de trabajo con los working papers esa es la categoría en técnica hay de todo hay productos tecnológicos hay procesos o técnicas trabajos técnicos creo que en trabajos técnicos hay todo lo que tiene que ver con acá están las categorías bueno técnica analítica técnica pedagógica técnica terapéutica por ejemplo para los que están estamos en tema de la psicología que ahora hay también este por ejemplo consultoría en fin otro tipo de producción asesoramiento un dictamen pericia técnica todo eso es producción técnica son secciones grandes la parte de producción de CDBuy ya les digo les recomiendo la navegación ahí que conozcan acá en otras producciones es como que bueno un montón de cosas que también se producen y que generan mérito yo que sé maquetas que tienen que ver con por ejemplo la parte de arquitectura una edición una revisión si va a aparecer un programa de TV bueno diferentes tipos de cosas y también hay un otros que bueno para aquellos que no entran ninguna categoría siempre hay una categoría residual en evaluaciones se cargan las evaluaciones de publicaciones ya sea como parte del comité editorial o como revisor evaluaciones de proyectos si hay uno que es evaluador de proyectos Sani también se puede cargar acá como parte del comité o evaluaciones independientes que hagan eventos y congresos está reservado para la parte de que son la parte del comité de programa cuando forman parte del comité de programa o hacen revisiones para un congreso para las actas del congreso ustedes se cargan acá premios cuando evaluan premios y bueno convocatorias concursables todo eso acá cuando forman parte de jurado de tesis también pueden ingresarlos acá recursos humanos todo lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos cuando tienen digamos son tutores de bueno de maestría de grado de doctorado uno las ingresa acá las tutorías bueno el tipo de clase como les decía como son si es una tesis de doctorado de maestría o de grado toda esa información se carga en recursos humanos tutorías en otro dato relevante eso también aparece si recibieron premios honores si han participado en otras comisiones evaluadoras de trabajos académicos presentaciones en eventos esto acá está la parte de pósters si participar en un taller como comentarista como conferencista como expositor como moderador a veces uno es moderador de un panel lo que sea construcción institucional la verdad que es como un poco como información adicional es un campo abierto eso fue creo que lo que tengo entendido en la historia que pude recoger que bueno que había mucha gente que participaba en procesos de construcción institucional en las instituciones a las que pertenecía y bueno no tenía ningún lugar donde ponerlo y se creó esta sección y en información adicional entra todo aquello que no entra en el resto del CDUI que muchas veces uno quiere destacar méritos o algo que no encuentra una sección nosotros generalmente le recomendamos ir a información adicional nosotros cuando damos soporte lo que hacemos es de alguna manera recomendar donde creemos que es mejor va la información lo que siempre decimos es ustedes pongan el mérito donde creen que mejor se destaca o mejor va y bueno hay cosas que son uno está seguro donde va y va directo a ese campo pero a veces puede haber algunas cosas grises o que no tengan un campo y bueno eso puede ir en información adicional o algo que quieran destacar o bueno a veces siempre queda un espacio para poner más información acerca de los méritos de los investigadores o de los usuarios que ingresan su CV les voy a mostrar acá en producción por ejemplo la parte bibliográfica que no se los mostré la parte de la integración artículos publicados a analistas científicas si yo puedo agregar un artículo bueno me va a pedir campos obligatorios una vez que yo ingreso a un formulario en este caso el artículo tengo que completar los campos obligatorios no estoy obligado a llenar todas las secciones del CDUI pero si elijo una sección para ingresar información los campos obligatorios si los tengo que ingresar y uno va escribiendo acá la revista y van apareciendo los títulos y se cargan estas son las que están ingresadas en el catálogo del CDUI pero como les decía puede ser que alguna revista aparecen títulos nuevos etcétera no está ingresada le dan agregar revista le ponen el título por favor el título busquenlo en la página de la revista y traten de ponerlo tal cual es y el ICSN también esto ya les digo lo estamos trabajando para hacerlo más automático y que sea más máquina con máquina sistema con sistema y de alguna manera la información sea entre sistemas y esta es la integración que hicimos con Crossref que les decía esto permite importar metadatos estandarizados de la base de datos de Crossref si ustedes le dan ahí buscar artículos en Crossref pueden buscar por DOI o pueden buscar por título del artículo este vamos a buscar yo que sé vamos a buscar la cámara vamos a buscar un artículo que así les muestro cómo funciona yo me había abierto esto para hacer algunos ejemplos estoy eligiendo el azar ahí artículo artículo una búsqueda por el DOI acá está el DOI últimamente lo encontró ¿por qué hago la búsqueda por DOI? yo le recomiendo siempre hacerla por DOI porque el DOI es un identificador único y es este y generalmente a lo que se tiende en estos sistemas es ir hacia ese tipo de identificadores para evitar estos problemas que hay cuando uno ingresa o tipea datos entonces me lo encontró el artículo yo lo voy a seleccionar me dice que lo trae el crossref y acá me dice que indique si yo soy o sea porque se supone que yo estoy cargando mis artículos o sea yo le voy a mentir le voy a decir que soy este señor y como pueden ver cargó automáticamente toda la información del artículo la revista acá le voy a poner completo hay algunos que no vienen porque no están en crossref pero le voy a poner completo el doy ya carga toda la información y ahí marca que yo soy este que es mentira yo no soy pero y ya puedo cargar si soy autor principal o no ahí me carga como autor principal porque yo soy que estoy cargando y le marqué que yo agradezco pero yo esto lo puedo sacar y puedo marcar a la otra persona esto tiene que ver con que bueno a veces no en todos los artículos uno va como autor principal o no esto acá yo puedo cambiar el orden también a veces arma la referencia de manera equivocada yo puedo jugar y cambiar el nombre pero tal lo que intentamos acá fue de alguna manera alivianar la carga de información y tratar de traer metadatos que ya están procesados y validados por una base de datos que como decimos crossref es la base de datos más importante y todas las editoriales científicas mandan la información a esa base de datos entonces entendemos que es como digamos una fuente autorizada de información en lo que tiene que ver con información científica este de buscar en crossref está puesto acá también está puesto en libros acá lo pueden ver porque uno también puede buscar libros por título o por DOI hay algunos muchos DOI científicos muchos libros científicos que ya vienen con DOI o capítulos de libros que vienen con DOI y también en publicación de trabajos en eventos o sea que en las tres categorías digamos de producción más científica que son artículos libros y publicaciones en eventos las tres permiten digamos la importación de metadatos validados desde la base de datos de crossref como les decía esto es parte de un proceso que estamos haciendo para la integración de otras bases de datos en el sistema que permiten de alguna manera alivianar la carga de información porque sabemos que bueno mencionar muchos formularios no es que sea perder el tiempo pero es engorroso y la idea es que que demoren lo menos posible en completar el CV y que sea lo menos engorroso posible así que básicamente bueno un poco era lo que quería compartir con ustedes este tipo de de cosas y bueno y nada si están con ganas de preguntar algo con gusto les respondo voy a dejar de presentar muchísimas gracias Nicolás bueno dejamos entonces un espacio para preguntas también si alguien en YouTube también quiere hacer preguntas puedo transmitirlas por acá todos tienen CV uy Colás buenas tardes buenas tengo una preguntita y yo agarré un poquito pesada la charla y cuando hablabas de la opción de que el CV sea público o no porque digamos yo no estoy como investigadora ni nada en este lugar sino como una como inquietud porque trabajo en sección con cursos de facultad de psicología y evidentemente el tema del currículum es una cuestión importante para nuestra sección y quería indagar si había alguna viabilidad de utilizar esto como con provecho digamos porque me consta que ahora bueno es lo más actual remitir a un link y que te aparezca todo pero soy sumamente ignorante del uso de la herramienta porque no he entrado ni he navegado escuché con atención lo que decías y por lo que entendí la persona que carga el CV no tiene que necesariamente ser un investigador relevante ni nada alguien que empieza una carrera o hay algún requerimiento para ello o no no cualquier persona que quiera puede hacerse un CV evidentemente es una herramienta que está orientada a lo académico a lo científico tecnológico y la mayor cantidad de usuarios vienen de ese ámbito intensivamente se usa en el sistema nacional de investigadores que son los investigadores categorizados que se someten al proceso de evaluación pero hay un montón de investigadores por fuera del sistema que pueden ser de la universidad o de otras instituciones académicas o de investigación que tienen su CV o porque se presentaron a algún proyecto o porque quisieron hacérselo eso es independiente hay muchas instituciones que también lo utilizan en este sentido como hablamos hoy con Daniel para evaluar internamente para concursos internos etcétera instituciones del Estado por ejemplo el Banco Seguro del Estado hace poco para un llamado para abogados les exigió a los que se presentaban al llamado que tuvieran CV completo porque bueno la información digamos si bien como te decía el perfil del CV es un perfil académico pero se adapta bastante bien a muchas necesidades porque es bastante amplio digamos nosotros estamos trabajando digamos en ese sentido y bueno eso también el usuario común digamos que se hace un CV no está obligado a tener una versión pública del CV no está obligado pero la institución le puede decir presentame a mí tu CV en formato CDUI como a veces le piden que a nosotros nos dicen ah me están pidiendo que tenga formato CDUI bueno nosotros formato CDUI no lo que tenemos lo que te podemos dar es que es el usuario vos ingresás a la plataforma generate un CV como dice yo que me generé una salida en PDF y presentá el PDF esos PDF salen todos iguales o sea eso de alguna manera es el formato perdón no que no quiere decir que porque tengas cargado el CV en el CVUI tengas una cierta categoría especial digamos la ANI no hace ninguna mirada hacia la pertinencia de que la persona suba el currículum ahí o adhiera a ese formato se supone que no no nosotros nosotros mantenemos el sistema ese porque lo utilizamos bueno lo utiliza para el SNI nosotros damos servicio al sistema con el CVUI con un montón de cosas más pero el SNI va a lo independientemente con los datos del CVUI que se los proporcionamos nosotros también le damos servicio a otras instituciones con los datos del CVUI de hecho la Universidad de la República estamos trabajando en conjunto con ellos porque lo va a incorporar a nivel digamos de CSIC otras instituciones como te digo también hay varias instituciones que acceden directamente los datos porque les interesan acceder a los datos de los investigadores ¿qué pasa con eso? para que la institución acceda a esos datos el investigador de alguna manera tiene que tener habilitada la opción esta que yo mostraba de que se permita el acceso a la información pero eso ya es un trabajo de la institución que tiene que decirle a los investigadores o a propios habiliten esa opción porque nosotros vamos a consumir directamente los datos ¿me explico? porque al ser dados personales nosotros tenemos que dar esos niveles digamos de autonomía al usuario para decir yo quiero que accedan hasta acá o no hasta acá o sea por ejemplo para que tengas una idea nosotros respondemos al instituto de información y como hay datos personales hay cosas que no podemos dar y el usuario es el que define hasta dónde da ¿me explico? yo si quiero puedo tener todo público mi dirección o sea pero soy yo el que lo defino ¿me explico? una vez que se vesta público la plataforma la gente puede hacer lo que sea con datos recalcando que hay diferentes niveles digamos pero sí se puede trabajar eso a nivel institucional ya te digo nosotros tenemos acuerdos o sea si quieren acceder a datos de investigadores directamente o sea eso es un servicio web que un informático lo puede hacer y simplemente hay que formar un acuerdo y se le explica cómo es y se consumen directamente o sea ese tipo de cosas muchas gracias tengo alguna pregunta más pero cedo la palabra a algún otro compañero y cualquier cosa buena dale gracias Silvana Camila ¿está con la mano levantada? sí hola ¿qué tal? hola bueno primero muchas gracias fue realmente de mucha ayuda bueno me alegro no tengo CBU en realidad bueno tengo porque me lo creé hace poquito pero no lo he cargado y yo me recibí hace muy poquito entonces estoy como media perdida todavía tengo una duda yo estoy integro un grupo de investigación de la facultad pero no no tengo cargo sí o sea lo integro como voluntaria así digamos sí ¿dónde iría eso en el CBU? ¿dónde lo podría poner? mira no hay un lugar no hay un lugar para grupos porque generalmente bueno los grupos quedan como asociados más al proyecto ¿viste? o sea como si por ejemplo podrías vos tenés no tenés cargo me decías no ni como vectario ni como nada solo participás del grupo claro y lo podrías poner de repente como otro en el vínculo institucional porque vos lo hacés en una institución eso de repente sí lo podrías poner ahí como creo que hay una parte de otras actividades científicas relevantes o lo que sea o de repente una información adicional ¿me entendés? como sea participación en el grupo tal esto que te decía que hay información adicional es el espacio donde uno pone todo lo que no sabe es dónde está bueno porque es un mérito y a veces uno lo quiere poner porque aparte es un mérito pero sí es un tema del tema de los grupos ya te digo lo tenemos presente hoy queda bastante asociado más a los proyectos porque vos cuando ingresás es un proyecto e ingresás los participantes en el proyecto pero no hay una categoría como que sea grupo de investigación ¿qué podría en el futuro incorporarse? no digo que no bien bueno muchas gracias gracias Camila ¿alguien más tiene alguna consulta alguna pregunta? Débora hola hola yo también perdí el comienzo entonces quería preguntar este es el viejo y querido currículum de la ANI ¿no? lo que estás diciendo sí sí no porque yo tengo unos cuantos años y como que siempre quise calar el diente digamos y siempre con mucha dificultad no sé si eso era una impresión mía realmente o es realmente así y ahora esto tiene que ver con que se está yo te voy a decir que no que no es difícil pero está yo lo veo todo el día el sistema pero lo que yo digo es depende del currículum que tengan puede llegar a ser bastante engorroso porque hay gente que tiene mucho mérito si vuelve el príncipe son páginas y páginas y páginas y páginas de mérito entonces la primera carga es complicada lo pueden hacer por partes porque no estás obligado a hacerlo todo de una entonces puedes incluir pero inclusive la manera de poner algunas cosas siempre me pareció como engorrosa el periodo el tiempo estos datos que por ejemplo de proyectos que se ponía no sé era no sé ahora tendría que meterme de vuelta mirarlo de vuelta pero me resultaba como engorroso es más supe de casos de gente que se lo mandaba hacer porque no o sea le pedía gente que se lo hiciera había un mercado había un mercado de cargadores de información no sé si sigue o no pero me acuerdo en una época que quise había que hacer eso entonces me parecía de locos no sé ahora si está más sencillo o sigue siendo así a mí no me gusta llenar formularios pero está ya te digo es eso y pero te va guiando la plataforma misma lo que tenés que poner o ya te digo vos lo vas navegando y vas llenando lo que lo que lo que querés o sea no estás obligado a completarlo todo lo que sí lo que digo lo que digo es generalmente cuando vos ingresás a una sección y querés completar algo ahí una vez que ingresaste tenés que llenar todos los campos obligatorios pero lo podés ir haciendo por partes es bastante intuitivo a veces por ejemplo uno se tranca y nos llegan consultas de que bueno no sabe lo que poner porque el usuario no sabe lo que poner o porque se tranca en una sección o porque no sabe dónde poner algo nosotros siempre lo guiamos y por eso le digo escribanos desde mismo la plataforma con mucho gusto nosotros damos todo el tiempo soporte de ese de buide bueno de manera por mail me parece que es la vía más apropiada porque ahí ya genera un incidente eso nos da trazabilidad y ya te digo la respuesta no demora más de un día lo otro vos podés además de dijiste que había podías si necesitás esa información para presentar en algún lado podés hacer un pdf y también podés hacer un link y mandar el link digamos si lo publicás en la plataforma eso genera un link público y podés mandar el link a mí la versión html del cbu es mucho más interactiva más linda lo que decía porque para para navegarlo digamos el pdf es una cosa más dura y uno tiene que correr con las páginas el otro tiene la navegabilidad digamos mejor usabilidad si tiene conexión web a quien se lo está mandando yo mandaría el enlace y una vez que lo hace público se puede hacer de internet y ya te digo eventualmente lo indexa google y todo eso uno puede colgar el link de cbu en su página de facultad lo que sea para darle visibilidad eso también muchas gracias débora a ver silvana de vuelta si estoy con otra pregunta vos hablabas del usuario y me pregunto es antes el usuario te servía para otras cosas que no me acuerdo era si era para llegar a informaciones de becas no me acuerdo bien que dijiste pero si esta primero el usuario el cbu y te otorga un usuario que te permite más funcionalidades o o tenés que tener usuario para tener tenés que tener este cbu y para tener usuario como no sé el usuario es el usuario que nosotros decimos el usuario ANI que es es un un single sign on que es un un usuario único que te permite acceder a todos los sistemas ANI vos ya podés si vos si vos ya tenés por ejemplo un usuario de Timbo es el mismo usuario con ese que entras a cbu si no entraste nunca pero si no tenés usuario ANI al momento de entrar a cbu te podés crear ahí el usuario que te va a permitir entrar a cbu y a los otros sistemas lo podés crear desde otro sistema también lo mismo pasa con Timbo pero es un usuario único de ANI para varios sistemas ahí va y con respecto a lo que decía Débora que de verdad que viéndolo como son las postulaciones en la Universidad de la República el formato que la ANI ofrece tiene muchas ventajas eso de ir cargándolo entiendo que es una cosa que vos podés ir actualizando sin tener que estar partiendo de cero pero en sí las categorizaciones que se evalúan en la Universidad de la República a la hora de concursar ahí aparece un poco entreveradas ahí vínculo institucional entra todo después vos decías hay que saber ponerlo donde luzca y claro es un formato interesante para el investigador mostrarse pero no sé si es un formato del todo interesante para postular a un cargo en la Universidad de la República ahí no te sabría tiempo que no sé cómo es el proceso de postulación pero no no el proceso de postulación sino las categorías que se evalúan que no hay un casamiento muy estrecho entre el formato de la ANI y lo que se evalúan las categorías de la Universidad pero digo no tenés que ver vos yo creo que es muy bueno este sistema y me pregunto pensando en esta funcionalidad que requeriríamos desde la Universidad a la hora de evaluar si cuando vos decís que podés ponerle varias salidas al currículum por ejemplo seleccionar porque te vas a presentar en X lugar y haces una selección del documento base digamos o del currículum base para tener otra salida digamos como vos mencionaste creo que hablaste de esa palabra ¿no? configurar distintas salidas sí ahí podría quizás el usuario configurarse una salida más apropiada como para una postulación se me ocurre a algún caso sí podría sí sí ya te digo son los campos los campos que tenemos nosotros y ya te digo si están si son los que contemplan la postulación sí claro están un poco entreverados sí muchas gracias no por nada bueno no queda ninguna manito levantada pero si alguien tiene alguna pregunta Camila creo que ya le preguntó ¿no? sí ¿no? tengo la impresión que sí Camila tengo una pregunta más perdón no hay problema perdón es que se me van viniendo pero si alguien tiene otra pregunta que haga otra persona y después voy yo que yo ya fui no dale adelante ok si yo fui ponente en un congreso ¿eso dónde iría? por ejemplo presentas eso va en presentación de evento puede ser otros datos relevantes presentaciones en evento ahí va y acá tenés en tipo clase seminario congreso lo que sea congreso y le ponés acá conferencista invitado expositor no sé está bien y tipo si también fui coordinadora de un taller por ejemplo que tuvo que ver con un proyecto también iría como adicional ponele coordinadora de un taller que se hizo en el marco de un proyecto financiado eso capaz que adicional ¿o no? no no eso eso creo que puedo ponerlo de enseñanza ¿no? tal vez sí ahí en enseñanza sí ahí va muchísimas gracias discúlpenla la joda una más y no juego más cuando decías esto de configurar las distintas salidas quieras similar a distintos archivos digamos de la forma diferente de mostrar el CV como vos quieras destacar si eso se realiza haciendo uso de lo que vos cargaste inicialmente o arrancás de nuevo con no los datos son siempre los mismos o sea vos cargas los datos que querés y vas actualizando incrementalmente vas agregando más artículos más ponencias más lo que sea o más más trabajo o es inclusive o sea porque si por ejemplo si no tenés más vínculo con la institución podés digamos pasado digamos lo ponés como pasado y se cierra pero podés podrías sacar algo que de repente ingresaste en un momento y lo querés sacar pero sobre los datos siempre sobre las salidas son sobre los datos siempre sobre los mismos datos sobre el mismo conjunto de datos Gracias ¿Puedo? ¿Otra cosa? Sí, claro Deboré adelante Me perdí a lo mejor ya lo dijeron y me perdí ahora que dijeron esto de enseñanza ¿Hay una parte de enseñanza? Docencia digamos hay la parte de docencia en actividad actuación profesional vínculos institucionales docencia Y ahí podés poner tus cargos docentes y podés poner te entra poner los cursos en que estás que das y todo eso Nicolás si vos dijiste que la CSIC está pensando en utilizarlo en requerirlo el link ¿Entonces es que la universidad va para adelante con esto? Sí, nosotros estamos trabajando estamos avanzando en algunas integraciones para que ellos consuman los datos con algunos requerimientos que tienen ellos que lo que tienen ellos probablemente es lo que tenemos todas las facultades Sí por eso digo se está haciendo de manera centralizada venimos trabajando con algunos acomodando algunos catálogos que tenemos nosotros y bueno estamos trabajando Buenísimo gracias Yo escuché yo escuché lo mismo Silvana porque en realidad a veces cuando presentaste dicen que podés presentarlo por CBUI o por CSIC y siempre lo presento por CSIC porque es mucho más fácil por el modelo de CSIC el formato de dedicación total claro este es el más adecuado a las categorías nuestras claro es más sencillo para la comisión que evalúa es mucho más sencillo para uno también por ahora después les cuento buenísimo no sé si quieren alguna otra consulta por YouTube nada bueno ya saben cualquier duda nos escriben desde el mismo sistema o si no les paso el correo el correo directo es muy sencillo es CBUI como en la plataforma arroba ani con dos i punto org punto ui buenísimo muchas gracias bueno Nicolás solo nos queda agradecer inmensamente tu participación hoy tu paciencia para contestar las preguntas también la verdad que creo que es un buen estímulo para que todos puedan también beneficiarse explorar la plataforma buenísima bueno muchísimas gracias también a todos los que asistieron y bueno seguimos trabajando muchísimas gracias gracias a todos que tengan buena tarde gracias a todos y gracias a todos